Señor, tú que me diste esta pesada carga Para ti goza y eterna de atravesar la vida Te ruego que concluyas mi jornada y alarga Pues siento las angustias mortales del suicida Pues siento las angustias mortales del suicida Para un corazón triste Para un alma batida Que sabe de las penas tan triste y solitaria Para todo el que sufre la crueldad de la vida Para ellos son mis versos Para ellos mi plegaria Para ellos son mis versos Para ellos mi plegaria No reciten mis versos Esa boca de grana Donde aparece un pana Cantando en la alegría Son para los museos Para almas solitarias Perdidos en los blancos De mi melancolía Perdidos en los blancos De mi melancolía